Distintos puntos de Escuintla se vieron afectados por las fuertes lluvias que azotaron el país. El pasado domingo en el sur del país se presentaron fuertes lluvias en el sector del puerto de San José y la ruta que comunica Palín Escuintla. Las lluvias fueron constantes desde las 23 horas hasta horas de la mañana de este lunes. En la colonia Nazaret del barrio Peñate en el puerto de San José, el nivel del agua se mantiene. Los drenajes permanecen colapsados, la movilidad es muy difícil. Vecinos del lugar indicaron que cada vez que llueve se inundan las calles. El agua ingresa a sus viviendas dañando sus bienes. Así es, cada vez que llueve nos toca vivir lo que estamos viviendo ahorita aquí. Pero consisten, como le vuelvo a repetir, en los drenajes más que todo. Porque aquí no es para que se llene luego, sinceramente no han puesto mano para poder reparar ahí el daño que hay aquí. Porque sí, la verdad que sí nos afecta demasiado. Así es, se entra todavía porque cuando vienen los carros pasan rápido, entonces traen olas. Y esas olas se empujan al agua y me hacen averías para adentro. Y se entra el agua allá con el tumbo que viene, se entra toda el agua para adentro. Me tocó que llevarla para otro lado donde un mi amigo. Y él me dijo que la llevara para allá, que allá no le pasaba nada a la motocicleta. Entonces yo la dejé allá. Así es, todo el tiempo que llueve. Así como invierno siempre lo mismo. Si un par de meses pasamos bien aquí y de ahí cuando llueve da lo mismo, siempre se llena. Con un poquito que llueva siempre se hacen estas inundaciones aquí. Vecinos del lugar solicitan a las autoridades arreglar los drenajes para evitar que el agua en Posada ingrese a sus viviendas cada vez que llueve. Asimismo el tránsito se vio afectado. Cientos de pilotos esperaron a que el nivel del agua bajara para seguir avanzando. Y otros atravesaron el agua que se encontraba en Posada. Desafortunadamente algunos vehículos sufrieron daños mecánicos y complicaron más el transitar vehicular. Mira, mira, mira.